El médico oncólogo Javier Daberio continuará desarrollando su tarea en el Hospital José Ilursun de Quequén. Así lo aseguró el subsecretario de Salud, doctor José María Álvarez, en diálogo con TSN, precisando que atenderá el próximo lunes 24 a los pacientes que acuden a dicho establecimiento sanitario, a pesar de ser un día feriado. El funcionario reconoció que el municipio se haya retrasado en el pago de haberes al profesional que es oriundo de Mar del Plata, quien factura como proveedor de acuerdo con lo estipulado en el contrato vigente hasta la finalización del mes de diciembre. Álvarez anticipó que a Daberio se le renovará el contrato en enero, descartando de plano que se tenga previsto el alejamiento del oncólogo, quien continuará prestando servicios en el Hospital Ilursun durante 2019. En las últimas horas habían circulado rumores lanzados a través de algunos sitios de internet y de redes sociales, dando cuenta de la aparente decisión de Daberio, promoviéndose incluso una campaña para bregar por su continuidad. Desde el Departamento Ejecutivo, esto fue desmentido, asegurándose que los pacientes oncológicos continuarán siendo atendidos por este profesional en el establecimiento sanitario de Quequén.